Ya está aquí la nueva Ford Ranger Raptor 2023 y aquí te cuento cuáles son los precios y todos los detalles de esta nueva generación que es la más potente en su segmentación. Yo soy Alejandro Camero y sean bienvenidos a Stock 7. Lo más importante que se irá el tema de los precios y las versiones. Estaré llegando aquí al territorio mexicano solamente con una versión, con un valor de $1.268.000 pesos, aproximadamente $67.000 dólares. Y ya se encuentra disponible para que tú vayas por la tuya. Por ahora no tenemos ningún rival directo. La única que se le podría acercar sería la Nissan Frontier V6 Pro 4X, pero la verdad se quedaría un poquito corta. La que sí podría ser un rival será la Chevrolet Colorado en su versión ZR2, pero pues aún no está aquí en el territorio mexicano. Así que por ahora la Ford Ranger Raptor 2023 es la única en su segmentación. Para esta nueva generación estaremos recibiendo un motor turbo Eco Boss V6 de 3.0 litros a diésel, que nos estará regalando 392 kb de fuerza y 430 libras-pie de torque. Que ahora estará llegando con un bloque compacto de cilindros de hierro con grafito, el cual estará reduciendo el peso y nos brindaría mayor fuerza y durabilidad. Llegará en una transmisión automática de 10 velocidades con un sistema de escapes para darle mayor sonido a la hora de acelerarla y sacarle todo el poder. Contaré con cuatro modos de manejo, silencioso, normal, sport y baja. Y no se nos olvide mencionar que la marca aseguró que este motor tendrá una respuesta inmediata, así como un sistema anti-lag que le daría una respuesta más rápida cuando sea necesario. Cuando vayamos a grandes velocidades o cuando necesitemos hacer un rebase, cuando necesitemos ponerla en modo deportivo. Otra de las cosas nuevas de esta generación es que la plataforma nos estará dando una mejor suspensión, que nos daría mayores refuerzos para hacer mejores cosas con ella en temas de off-road. Tendrán unas placas de acero de alta resistencia de 2.3 milímetros en las zonas bajas para poder llevarla a grandes velocidades por caminos no pavimentados. También estas protecciones estarán en el motor, en la caja de transferencia, en la transmisión, en el radiador, la dirección y en el diferencial delantero para que puedan cuidar bien a esta pick-up. Ahora pasemos a la parte del diseño. Este nuevo Ford Ranger Raptor 2023 es muy parecido a su hermana mayor, la Ford Raptor. Tiene un estilo más imponente que la generación que tenemos actualmente aquí en el mercado. Estaríamos encontrando unas llantas especiales para el off-road, con rindes reforzados de 17 pulgadas y de diseño exclusivo para los modelos Raptor. Nuevas rejillas de ventilación, elementos que le estarían dando más aerodinámica y de uso rudo, como lo que vemos en las molduras de las llantas. Contaría con unos faros LED de encendido y nivelación automático y la opción de poder personalizarla a tu gusto, tanto en equipo como en el aspecto. Pasando para la parte de los interiores viene lo más llamativo. A pesar de ser una camioneta de uso rudo y deportiva, el lujo no se quedó perdido y sí se alcanzó a subir a esta pick-up. Lo que llama la atención es que cuenta con asientos deportivos que vienen inspirados en los jets de combate. Ahora todo el interior viene con un color naranja, el cual lo estaríamos viendo en el panel de instrumento, las molduras, los asientos y la iluminación ambiental. También contará con un volante deportivo con paletas de cambio detrás del volante con la sensación deportiva. Para la parte del clóset de instrumentos estaremos recibiendo una pantalla de 12.4 pulgadas. Y por otro lado, una pantalla táctil de 12 pulgadas con el sistema de info-entretenimiento CNC4 con conexión inalámbrica para Port CarPlay y Android Auto. Con el sistema de sonido Vanga Olsen de 10 bocinas. Y obviamente que la seguridad debe de estar presente y no se queda atrás, ya que estaría contando con 7 bolsas de aire, frenos ABS, control electrónico de estabilidad, control de velocidad de crucero adaptativo, control de crucero todoterreno, que determina cuándo frenar y cuándo acelerar, mientras nosotros solamente estaremos controlando la dirección. Contaría también con un freno autónomo de emergencia, un monitor de punto ciego, mantenimiento de carril, visión 360 grados y sensores de proximidad tanto delanteros como traseros. Pero lo más importante, ¿tú qué opinas acerca de esta nueva Ford Ranger Raptor 2023? A mí en lo personal se me hizo una camioneta bastante bonita y creo que por el precio va muy bien. O sea, si lo comparamos con obviamente su hermana mayor, que sería la Ford Raptor, sí hay mucha diferencia, principalmente en tamaño. Pero de ahí en fuera creo que es una muy buena camioneta, creo que no se está quedando atrás, una picado, perdón, no se está quedando atrás en ningún aspecto, ni en la parte de los interiores, ni del motor, ni de los exteriores. Está cumpliendo con lo que nos está ofreciendo y por el precio yo lo veo bastante, pero bastante razonable. No sé ustedes qué piensan acerca de esto, pero déjenme aquí en los comentarios y con gusto nos ponemos a platicar un poquito más de la nueva Ford Ranger Raptor 2023. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales porque estamos muy activos en todos lados. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, Snapchat, en todos lados estamos muy activos. Nos vemos en la próxima reseña, noticias, vlogs, en cualquier cosa que se nos ocurra, ahí nos estamos viendo. Yo soy Alejandro Camero y ya saben, Stock 7 en todos lados. Yo soy Alejandro Camero y ya saben, Stock 7 en todos lados.